La terrible premonición de Pedro Infante, ¿predijo su final? ¡Claudia Arturo Bloch! Misterio y más Sé que yo también voy a morir en un accidente de aviación Le dijo Pedro Infante a su productor cinematográfico y amigo Ismael Rodríguez Cuando la actriz Blanca Estela Pavón, una de sus principales coprotagonistas se mató en un vuelo comercial en septiembre de 1949 El trágico vaticinio no habría alarmado a Rodríguez si para entonces el actor y cantante no hubiera sufrido dos serios percances El primer accidente que tuvo Pedro Infante fue en Guasave, población de su natal Estado de Sinaloa una madrugada de 1947, cuando se empecinó en despegar del aeropuerto local luego de una presentación con un trío metropolitano cuyos integrantes también iban con él No le importó que la pista careciera de luz les pidió a los amigos que la iluminaran con las farolas de sus automóviles sin hacer caso a sus advertencias y terminó incrustado en una cuneta con una lesión leve pero que duraría toda la vida su cicatriz El segundo accidente fue mucho más grave es el accidente más conocido de Pedro Infante fue tan dramático que algunos medios de radio lo dieron por muerto regresaba de Acapulco en una avioneta Cessna bimotor con la joven bailarina Lupita Torrentera una de sus parejas sentimentales quien fue ganadora del concurso la estrella mexicana y quien habría de darle tres hijos dos niñas una de ellas muerta al año y medio de nacida mientras él realizaba la primera de tres visitas a Colombia también tuvo un varón Pedro Infante Junior y Lupita Infante Torrentera de estos últimos dos el vástago de Pedro Infante ya no vive terminó sus días de una dramática manera en ese accidente de Pedro Infante y Lupita Torrentera en pleno vuelo la brújula se descompuso voló sin rumbo agotó el combustible aterrizó en un potreo de Michoacán recién arado dio varios tumbos y se estrelló contra un árbol recibió una herida tan profunda en el lado izquierdo superior de la frente que sólo su complexión atlética de gimnasta disciplinado su fortaleza física dijeron los médicos lo salvó de morir su reacción ante la emergencia fue heroica casi casi como en sus películas ensangrentado sin reparar en la gravedad de su estado sacó a Lupita de la cabina inconsciente y caminó con ella en los brazos casi dos kilómetros hasta encontrar ayuda esto sucedía en mayo de 1949 cuatro meses después cuando conoció la noticia del accidente de Blanca Estela Pavón en las faldas abruptas del cerro del Popocatépetl no vaciló en viajar al lugar y colaborar en el penoso rescate se trataba de un vuelo comercial que ella y su padre un senador y dos periodistas habían abordado en Oaxaca donde la actriz y el cantante habían hecho una presentación reciente el accidente dejó un total de 25 víctimas Ismael Rodríguez su gran amigo escuchó aquella profecía de Pedro Infante aquellas palabras extrañas que le advertían de un posible final para el actor tenía entonces suficientes motivos para preocuparse y tomar en serio su inquietante premonición convencido de que el fatal desenlace podría darse en cualquier momento dada la forma temeraria de pilotear de Pedro Infante y de actuar le dijo seriamente que debía dejar de volar o le rompería su contrato para sus futuras películas Pedro le dijo sabes que en la vida me gusta actuar y cantar pero hay algo que prefiero sobre todo volar si quieres rompeme el contrato no voy a dejar de volar el presagio de Pedro Infante sobre el final de su vida se cumpliría siete años y siete meses después el lunes 15 de abril de 1957 la versión oficial de su desaparición y del accidente ya la hemos revisado pero lo curioso e inquietante son las palabras proféticas de Pedro Infante sé que yo también voy a morir en un accidente de aviación ¿de dónde nacieron estas palabras? ¿por qué aseguraba su trágico final de esa manera? ¿acaso Pedro Infante conocía con tanta anticipación las intenciones nefastas de desaparecerlo? o mejor aún ¿acaso Pedro Infante tenía en mente una especie de jubilación de retiro de la vida artística? ¿acaso Pedro Infante planeaba su final artístico antes de perder popularidad? es decir morir en el momento cumbre de su fama y fortuna ¿o simplemente fue una trágica curiosidad de la vida? ¿una trágica casualidad? una nueva teoría conspirativa se cierne sobre la vida del ídolo inmortal sobre todo una teoría que maneja una segunda vida un misterioso personaje que miles aseguran fue Pedro Infante este según señala una de las múltiples hipótesis pudo haber fingido su desaparición física el motivo no lo sabemos quizás escapar de la fama y vivir tranquilo con su mujer Irma Dorantes en algún punto lejano del planeta no sería el primero ni el último en fingir su desaparición tenemos grandes ejemplos Elvis Presley y no vayamos tan lejos en México existe la teoría muy presente de Juan Gabriel que es todo un misterio sea como fuere el nombre artístico de Pedro Infante se apagó en 1957 pero luego comenzó a brillar con toda su intensidad otro nombre sí Antonio Pedro si el video te gustó regálame un like yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina de la esquina de la esquina Yeah